¡Vuelvo en español! ¿Qué está sucediendo? ¡Bufo sin hogar! ¿Puedes ayudarme a limpiar? ¡Bufo! La próxima vez, limpia la basura antes de jugar con los juguetes. ¡Por favor, sostén esto! ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué tal si vendemos esta enorme casa para no tener que hacer tareas domésticas nunca más? ¡Tienes razón! Podemos vivir allí y viajar para donde queramos. ¿Es realmente tan emocionante la vida en un autobús turístico? ¡Esperemoslo con ansias! ¡Sí! ¡Es tuyo ahora! ¡Ya no más tareas domésticas! ¡Oh! ¡Si tan solo pudiera dormir en mi cama suave! ¡Pero ya hemos vendido nuestra casa! ¡Ah! ¿Ves eso? La vida no es tan fácil como pensamos. Solo cómetelo. Eso es todo lo que puedo cocinar. No tengo suficientes utensilios. ¡Quiero ir a casa! Hacer las tareas del hogar es mejor que esto. Pero ya no tenemos casa, Bufo. ¿Por qué vuelves tan pronto? Porque Bufo extraña su casa. Gracias. Será mejor que ames más tu casa. ¡Rico versus hamburguesa rota! ¡Quién venda más hamburguesas ganará un premio! ¡Voy a ganar seguro! ¡Adivina! ¿Quién será el perdedor? ¡Vaya! ¡Las tartas de Wulfo tienen un buen aspecto! ¡Oh, Dios mío! A diferencia de la rica apariencia de la tienda, los pasteles de Bufo son de muy mala calidad. ¡Bufo! ¿Cómo se puede vender comida mala como esta? ¡Bufo! ¡Ajá! ¿A qué? ¡Oh, no! ¡Esta acción es un juego sucio! ¿Qué es esto? Compre una hamburguesa dorada y llévate un regalo especial Aquí está tu regalo ¿Quieres un bocado? ¡Hey! ¡Tomaste mis hamburguesas! ¡Disparates! ¡Estas hamburguesas doradas las hice yo solo! ¡Guau! ¡Es terrible! ¡Toma! ¡Te lo compensaré! ¡Ah! ¡Las consecuencias de hacer trampa, Pufo! ¡Lo siento por tomar tus hamburguesas! ¡Te perdono! ¡Vendámoslas juntos! ¡No! ¿Qué le ha pasado a la muñeca? ¡La muñeca fugitiva! ¡Oh, no! ¡Oye! ¿Qué fue lo que te pasó? ¿A quién perteneces? ¡Nadie me quiere! ¡Nosotros sí! Veamos cómo ayudarán a la muñeca a tener un nuevo look ¡Es tiempo de cambio de imagen! ¡Qué peinado de muñeca te gusta más! ¡Hecho! ¡Espera un minuto! ¡Esa es mi muñeca! ¿Por qué reaccionó así la muñeca? ¡No quiero quedarme contigo nunca más! ¡Lo siento por ser tan descuidada! ¡Perdónala! ¡Estoy segura que cuidará bien de ti a partir de ahora! ¡Niños! ¡Cuidar bien de los juguetes es muy importante! ¡Bufo solitario! ¡Papi! ¡Mami! ¡Mami! ¡Papi! ¡Bienvenidos a casa! Aunque vive en un hogar miserable Wolfo puede estar con sus padres muy feliz ¡Tenemos que salir de aquí! ¡De este lado solo Bufo está solo en una casa rica! ¡Los extraño mucho! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Entren aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está Wolfo? Si tan solo mis padres pudieron estar aquí conmigo ¡Estamos en casa cariño! ¡El deseo de Bufo se ha hecho realidad! ¡La helada fiesta de pijamas! ¡Oh no! ¿Qué voy a llevar a la fiesta de pijamas? ¡Este no es el día de suerte de Lucy! ¿Llevará Lucy ropa vieja al almacén? ¡Oh! ¡Vamos chicos, traigan sus cosas! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Pelea de almohada! ¡Oy! ¡La vieja almohada de Lucy se ha roto! ¡Hola! ¡Vamos a la cama! ¡Qué mala suerte! Chicos, ¿pueden compartir su manta conmigo? ¿Y si hay otra cucaracha? ¡Bien! ¡No necesito una manta! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Lucy! ¡Ah! 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 La manta de Amy era demasiado pequeña para cubrirlas a ambas! ¡Ah! 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 ¡Más frío! ¡Oye, Nancy! ¡Vamos a compartir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Echemos un vistazo a la historia de hoy! ¡Celda de prisión rica versus pobre! ¡Veamos qué celda de prisión es mejor! ¡Sería mejor una prisión de Lego o una prisión de cartón! ¡Cerdito! ¡Jugar así no es justo! ¿Dónde están mis láminas de cartón? ¡Wolfu es un chico tan inteligente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los uniformes de prisión de Piggy y su madre parecen muy caros! ¡No puedes ganarme, Wolfu! ¡Esta es una porra de policía! ¡No puedes usarlo! ¡Ah! ¡Ya no quiero jugar más! ¡Cerdito! ¡Eso no es amable de tu parte! ¡Ayúdanos! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomaste mis hojas de cartón! ¡Lo lamento! ¡No haré trampa nunca más! ¡Au! ¡Au! ¡Aquí tenemos a Wolfu! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No comas comida en mal estado! ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Izquierda! Así que Wolfo, elige pizza. Ahora, ¿de qué lado? ¡Derecha! A Bufo no le gusta este platillo. ¿No me puedo comer esto? ¡Entonces tú pierdes! ¡Vamos, Bufo! ¡Come para que puedas continuar! ¡Hoy! ¡Tanto a la izquierda como a la derecha hay zanahorias! ¡Izquierda! ¡Pero Bufo! ¡A Wolfo le encantan las zanahorias! ¡Dios mío! ¿Bufo quiere hacer trampa? ¡No te dejaré ganar! ¡Ay no! ¡Este filete se arruinó! De acuerdo, ¿izquierda o derecha? ¡Derecha! ¡Las moscas revolotean alrededor del maloliente filete! ¡Cómetelo o perderás! ¡Wolfo! ¿Qué estás comiendo? ¡Ew! ¡Esto está echado a perder! ¡No sabía eso! Solo quería hacer un reto para Wolfo La comida con mal olor suele estar en mal estado Puede causar dolor de estómago ¡Lo tengo! Y la próxima vez no haré más trampa ¡Hotel rico contra hotel pobre! ¡Vamos! ¡Ha surgido algo! Así que el viaje de vacaciones se ha pospuesto a mañana ¡Oh no! ¡Estaban todos listos! ¡Quiero irme de vacaciones ahora! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! Así que ¿esto es idea de Wolfo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Impresionante! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡El hotel de Lucy está tan sucio! ¡Ah! ¡Ah! En un hotel muy sucio, ¿quién se atrevería a alojarse de nuevo, Lucy? ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Espera! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Sí, sí! Piggy y Nancy vienen a nuestros hoteles ¡Vamos a redecorarlos! ¡No hace falta! ¡Mi hotel es genial! ¡Vamos a ver, niños! Piggy y Nancy se quedarán ahora en el hotel de Wolfo o en el de Lucy ¡Hola! ¡Cinco estrellas para ti! ¡Nancy! ¡Síganme! ¡Ese hotel solo tiene una estrella! Lucy, tienes que mantener tu hotel limpio para que todo el mundo quiera quedarse ¡Sí! ¡Hurra! ¡Lucy finalmente entendió! ¡Y está redecorando su hotel! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Es muy bonito! ¡Le doy cinco estrellas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salvando a la princesa! ¡Vaya! ¿Qué historia contarán hoy Wolfo y sus amigos? ¡Veámosla! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Pero es a la princesa? ¿Podrías ayudarme, por favor? Lo siento. Tengo que rescatar a la princesa. ¡Por favor, ayuda! Croc aún no había terminado su frase. Flash Piggy ya se había ido. ¡Gracias, Pando! ¡Este es un regalo para ti! ¡Oh! ¡Molly ha estado atascada en el agujero todo este tiempo! ¡Oh! ¡Ayuda! Lo siento, estoy ocupado. Te ayudaré más tarde. ¡Tómalo! ¡Yo te subiré! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Tanto Superman Wolfu como Flash Piggy fueron atrapados por Bufo! ¡Oh! ¡Oh! Afortunadamente, apareció Spider-Man Pando y los ha rescatado. ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡Qué superhéroe rescatará a la princesa! ¡Si quieres! ¡Pando! ¿Por qué tienes esto? ¡Eres muy amable! ¡Saldré contigo! ¡Niños! ¡No duden en ayudar a otras personas cuando tengan problemas! ¡El pequeño policía! ¡Vaya! ¡Lancy está de campamento con la familia Wolf! ¡Manténganse cerca de la tienda o podrían perderse! ¿Qué debo hacer si me pierdo? ¡Guau! ¿Qué hará Wolf? ¡Guau! En ese caso, no sigas a los extraños y busca a la policía, como yo ¿Qué pasa si no puedo encontrar a la policía? ¿Entonces la policía te encontrará? ¡Guau! ¡Ahora trata de esconderte y deja que la policía Wolf o te muestre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Veamos! ¡Veamos! ¿Podrá el oficial Wolf o encontrar a Lucy y Nancy? ¡Yujú! ¡Nancy! ¡Ya voy! ¡Lucy! ¡Se fue por ese camino! ¿Dónde está Lucy? ¡Tenemos que encontrarla! ¡Ay, Dios mío! ¡Resultó que Lucy se escondía aquí! ¡Entonces, Wolf y Nancy podrían estar perdidos! ¡Oficial, Wolfo! ¡Creo que Lucy no está aquí! ¡Volvamos! ¡Oh, no! ¡¿Cómo volverán ahora?! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Papi! ¡Estoy esperando a que Wolfo me encuentre! ¡Pero es policía! ¿Cómo puede perderse? ¡No te preocupes! ¡Encontraré camino para regresar! ¡ישare funny, pueblo! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Allí! ¡Una luz de policía! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Sabía que encontrarías el camino! ¡Buen trabajo, Wolfo! Lo correcto es buscar a la policía cuando estás perdido. ¡Au! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡A la abuela se le cayeron los dientes! ¿Dónde están todos sus dientes? ¡Ajá! ¡Ella tiene un montón de dientes aquí! ¡Parece que se esconden en algún lugar! ¡Debemos comprobar hacia afuera! ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡Se fueron y nunca volvieron! ¡Ajá! ¡Wolfo y Lucy decidieron ir a buscar los dientes perdidos! ¿Qué están haciendo? ¡Buscamos tus dientes! Déjenme mostrarles dónde están. ¡Sí! ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Los pondré de nuevo! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué significa lo que dice la doctora? ¡Guau! 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 ¿Niños? ¡Guau! 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 Mis dientes verdaderos eran tan viejos que se fueron. Tengo que usar una dentadura postiza. ¡Guau! ¡Alto! ¡Alto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo sustituiremos! ¡Lo tenemos! ¡No ensucies los baños públicos! ¡Vaya! ¡Los tres niños están haciendo un picnic en el parque! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Wolfo también quiere ir al baño! ¡Date prisa la próxima vez! ¿Qué va a hacer Piggy? ¿Quién está ahí? ¡Resulta que Piggy estaba tratando de burlarse de Wolfo! ¡Wolfo! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Este es un espacio público! ¡Debes mantenerlo limpio! ¡No debería haber hecho eso! ¡Lo siento! ¡Vamos a limpiar juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Consejos de seguridad para autos pequeños! ¡Esto fue cuando Wolfo tenía tres años y estaba tan emocionado cuando su madre lo dejó ir al centro comercial! ¡Denme un momento! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye, Wolfo! ¿Has olvidado lo que te dijo tu madre? ¡Sí! ¡No es seguro ir rápido así! ¡Además, te olvidaste de ajustar su cinturón de seguridad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate aquí con Lucy, por favor! ¡Necesito ir al baño! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Todos estos juguetes modernos! ¡Cómo puede resistirse Wolfo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Vigilar a Lucy cuando esté en el cochecito porque podría caerse! ¡Lo siento! ¡Guau! ¡Mami! ¡Déjame ayudarte y llevar una bolsa por ti! ¡No pasa nada! ¡Puedo llevarlas todas! ¡Sólo dame una! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Esta pesada bolsa puede volcar el cochecito! ¡Mmm! ¡Y entonces el bebé se hará daño! ¡Lo tengo, mami! ¡Lo voy a llevar por ti! ¡Ajú! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el jefe bebé? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Luci es como una jefa! ¡Ajá! ¡Veamos! En la imaginación de Wolfu, ¿qué clase de jefa sería Lucy? ¡Nancy! ¡Sí! ¡No! ¡Nancy es la jefa! ¡Dios mío! ¡Era Piggy! ¡Nancy también se ve como una jefa! ¡Oh no! ¡Resulta que esta jefa es muy molesta! ¡No lo creen! ¡No lo creen! ¡Y miren! ¡La jefa Nancy también se está uniendo al acto! ¡Se supone que tú eres una jefa bebé! ¡Guau! ¡Qué idea se le habrá ocurrido a Wolfu! ¡Ajá! ¡Resulta que Wolfu estaba tratando de comportarse como una secretaria! ¡Ah!« ¡Hehí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hetrón! ¡Ah! ¡Yes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál fue la de los millones? ¡Aah! ¡ Thanos está bien! ¡Aah! ¡Ah! 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 Ti ¿Qué es lo que hicieron? Las bebés pueden comportarse como jefes reales. Deben de elegir un juego adecuado para ellas. Lo siento, Lucy. Lo siento, Nancy. ¡Oh, mira! ¿Por qué el planeta de Lucy prohíbe a Wolfo? ¡El planeta de Lucy! ¿Están listos para mi juego espacial? ¡Sí! Su misión es recolectar artículos para sus planetas. ¡Esto es mío! ¡Bien! ¡Ellos están felizmente recolectando cosas! ¡Préstame tu pegamento, por favor! ¡Ganaste! ¡Oh, no! ¡Ten! ¡Usa el mío! ¡Ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugar juntos es más divertido, Lucy! ¿Cómo voy a ganar? ¡Cielos! ¡Lucy todavía insiste en jugar sola! ¡Se acerca una tormenta espacial! ¡Vayan todos a su planeta ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oye! ¡No los dejaré entrar! ¡Esto no está bien! ¡A Lucy ni siquiera le importa la actitud de pánico de su hermano! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ha! ¡Gracias por ayudarme! ¡La aventura de las abejas! ¡Cielos! ¡Estás desperdiciando la miel! ¡Está bien, abuela! ¡Las abejas pueden nacerla fácilmente! ¿Estás segura? ¡Aprendamos cómo obtienen miel las abejas! ¡Hola! ¡Tenemos que llenar estos frascos antes de la puesta del sol! ¡Espérame! ¡Oh, no! ¡La abejita quedó atrapada en la trampa de la araña! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡El peligro está cerca! ¿Cómo salvar a la abejita? ¡Ahúdame! 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 ¡Mira! ¡La abejita es tan juguetona! ¿Qué pasa ahora? ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy Wolfo y Pando se fueron de campamento con papá Wolf! ¡Dios mío! ¿Es una planta carnívora? ¡Papi! ¡Vimos un monstruo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Es solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Deme un minuto! ¿Y si crece? ¡A ver niños! ¿Qué pasará ahora? ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Debemos destruirlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Gracias! ¡¿Ah? ¡Derribamos todas las flores monstruosas! La Venus atrapamosca solo come pequeños insectos y algunos que pueden ser muy dañinos. ¡Guau! ¡Guau! El robot Wolfu. ¡Estoy muy cansado! ¡No puedo correr más! ¡Eres muy débil! ¡Wolfu debe hacer algo para recuperar su aliento! ¡Ve a levantar los juguetes que usaste esta mañana! ¡Wolfu! ¡Ojalá hubiera un robot Wolfu que nunca se cansara! ¡Bien! ¿Qué idea tendrá Wolfu? ¡Usa este robot y nunca más te sentirás cansado! ¡Guau! 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 ¡El robot de Alien es realmente genial! ¡Guau! 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 ¡Sólo debes sentarte y allí controlarlo! ¡Adiós! ¡Veamos! Ahora, ¿cómo controlará Wolfo al robot? ¡El robot Wolfo es muy útil! ¡Es hora de demostrar mi fuerza! ¡Devuélvemelo! ¡Dios mío! ¡El robot Wolfo juega al fútbol tan bien como Messi! ¡Oh no! ¡El robot Wolfo está a punto de quedarse sin energía! Si el verdadero Wolfo estuviera aquí, no podría ganar. ¡Yo! ¡Oh no! ¡Gracias! Ya entendí que no es bueno usar siempre el robot. Ser yo mismo es mejor. ¡Dientes de oro o diamante! ¡Lucy está viendo la tele mientras come y bebe mucho! ¡Lucy! ¡Sigue comiendo así! ¡Tendrás caries! ¡No tengo miedo! ¡Podría cambiarme los dientes! ¡Guau! ¡De verdad es tan fácil! ¡Síganme! ¡Mira! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡I! ¡Oh! ¡Gray! ¡Ajá! ¡Oh! ¡I! ¡Hit! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes algo que sea más brillante? ¡Para ti! ¡Vaya! ¡Una dentadura llena de diamantes de colores! ¡Oh, mis ojos! ¡Este es demasiado brillante! ¿Es la única opción que me queda? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Y esta vez a Lucy le pusieron una dentadura de oro! ¡No! ¡Mamá dijo que los dientes naturales eran los mejores! ¡Son irreemplazables! ¡Bien! ¡Miren, niños! ¡Estos dientes naturales están trabajando muy duro! ¡Ajá! ¡Qué día tan productivo! ¡Es hora de relajarse! Y además, están haciendo ejercicios muy duros. Wolfu tiene razón. Los dientes de oro o dentaduras postizas solo son adecuados en un determinado periodo de tiempo. Los dulces son perjudiciales para los dientes, así que deberían reducir el consumo de dulces y recordar cepillarse los dientes dos veces al día. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué están jugando? ¡La búsqueda del tesoro subterráneo! ¡Siempre perdemos! ¡Porque no son perseverantes! ¡Chicos! ¡Vayamos al mundo virtual con Wolfu! ¡Para entender por qué se necesita perseverancia! ¡Oficialmente, el juego ha comenzado! ¡Sí! ¡Ooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Qué equipo encontrará más tesoros! ¿Cuánto tiempo tenemos haciendo esto? Solo ríndete ¡Vamos, Pando! ¡Miren! ¡Ellos encontraron las primeras gemas! Sin embargo, para llegar al lugar donde se almacena el gran cofre del tesoro tienen que superar algunos obstáculos ¡Por descuido, Buffo perdió dos líneas de energía! ¡Ten cuidado! Si seguimos, nuestra energía se agotará ¡Vamos! Bueno, ¿qué está haciendo Piggy? Parece tan sospechoso ¡Renunciemos! ¡Igual vamos a perder! ¡Cielos! ¡Ahora Wolfo es el único que sigue con la meta! ¿Será que el éxito llegue a él? ¡Ahora conoceré el valor de la perseverancia! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!